¿Qué es el presupuesto complementario? De bonos en el mercado internacional, de bonos soberanos en el mercado internacional por 2 mil millones de dólares y colocación de bonos soberanos en el mercado local, en el mercado interno por 78 mil millones de pesos. Cuando usted totaliza todo esto en dólares, estamos hablando de casi 4 mil millones de dólares. En otras palabras, el gobierno del presidente Luis Abinader está tomando aproximadamente 4 mil millones de dólares prestados a través del presupuesto complementario que se ha sometido al Congreso de la República. Con esta decisión, el presidente Luis Abinader pasaría a la historia como el primer presidente de esta etapa republicana de nuestra nación en llevar la deuda pública a un 60% del Producto Interno Bruto de la Nación, colocándose Luis Abinader al lado de Danilo Medina en materia de endeudamiento público con cifras récord. Los dos han marcado récord en materia de endeudamiento público. Danilo Medina como el presidente que más ha endeudado por año a la República Dominicana y Luis Abinader como el único y primer presidente en llevar la deuda pública al 60% del Producto Interno Bruto de la Nación. Ese es el cambio. Ese es el cambio. Una cifra histórica. Lo que estamos diciendo con esto es que de cada 100 pesos que se producen en República Dominicana, a partir de ahora, 60 pesos será para pagar deuda pública. Será deuda pública. Les repito, de cada 10 pesos que se producen en el país, hoy 6 son deuda pública. Ese es un récord histórico que llevará el nombre de presidente Luis Abinader Corona. Y como dije al principio, se sentarán al lado en materia de deuda pública en los anales de la historia de la economía dominicana. Danilo Medina en una silla como el que más ha endeudado por año al país y Luis Abinader al lado justamente del expresidente Danilo Medina como el único presidente que habría llevado la deuda pública dominicana a un 60% del Producto Interno Bruto. Algunos comprometidos con este gobierno, al escuchar este comentario, dirían, pero Carlos, estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una crisis que nos dejó el gobierno anterior. ¿Qué vamos a hacer si no cogemos esos 4 mil millones de dólares? ¿Cómo vamos a mantener los hospitales? ¿Cómo vamos a mantener ahora el Laboratorio Nacional sin pruebas? Porque está sin pruebas, acaban de suspenderla, ¿no? ¿Cómo vamos a mantener la educación? ¿Cómo vamos a mantener los demás? Eso es solo con el presupuesto complementario. Ese presupuesto complementario termina su ejecución el 31 de diciembre. El 1 de enero del 2021 entra otro presupuesto en vigencia que tendrá otros montos por concepto de endeudamiento para cubrir un déficit que pudiera rondar el 5% el próximo año. con relación al Producto Interno Bruto. O sea que habría que endeudarse por lo menos un 5% del Producto Interno Bruto el año próximo para poder cubrir el déficit que ese presupuesto necesariamente, necesariamente, dirían algunos, tendrá que contemplar. Pero eso no se le ha dicho a este pueblo. A este pueblo no se le ha dicho que se están tomando ahora mismo 4 mil millones de dólares de bonos soberanos en el presupuesto complementario. Usted no lo sabía eso. No. Usted pensaba que el dinero que se va a invertir para comprar las tabletas, comprar las computadoras, para equipar algunos hospitales, para lo que hay que hacer contra el coronavirus, y va a venir de las reducciones que se han hecho por la eliminación de varias instituciones. Para nada. Son 4 mil millones de dólares que se están tomando prestado acá. ¿Y por qué hacemos ese comentario? Con temor a que... No, con temor no, no crucemos el temor, pero a sabiendas de que algunos nos van a calificar con epítetos que ellos usarían para defender las posiciones que hoy tienen. Bueno, ¿por qué? Porque hay otras fuentes de donde buscar ese dinero. Porque esos 4 mil millones de dólares en bonos soberanos que hoy está tomando este gobierno de Luis Abinader y con el cual o con los cuales aumenta la deuda pública al nivel histórico del 60% del Producto Interno Bruto colocando a República Dominicana en un grupo muy exclusivo de países en el mundo cuya deuda ronda el 60% de su Producto Interno Bruto. Ese dinero podríamos conseguirlo por otras fuentes. Tomen nota, por favor. Tomen notas. De los 4 mil millones de dólares que se están tomando, si usted, Presidente Abinader, elimina las ARS privadas y las AFP privadas, usted se ahorra 2 mil millones de dólares en un año. ¿Usted escuchó? 2 mil millones de dólares en un solo año. Usted se lo va a ahorrar. Pruébelo. Y demuéstreme que no. No, que eso es falso lo que yo estoy diciendo. Pruébelo. Pruébelo. Elimínelas. Su Congreso tiene ya todo el poder en el Congreso. Hágalo, elimínelas y usted verá. Y eso se lo decimos nosotros porque el PLD no se lo va a decir. El PLD está desmoralizado para venir a hablar de este tema. ¿Puede hablar el PLD en contra del endeudamiento público? No. O sea, Temisto Clementá va a salir a hablar en contra del endeudamiento público. Está descalificado Temisto Clementá por hablar de eso. Danilo Medina va a salir a hablarle en contra a usted de lo que usted está haciendo con el endeudamiento público. No pueden hablarle porque están descalificados. El PLD tiene que hacer silencio estos cuatro años. No puede hacer oposición. No puede hablar contra la corrupción. No puede hablar contra el mal manejo económico. No puede hablar sobre el sobrempleo. No puede hablar sobre la ineficiencia administrativa. El PLD no puede hablar de nada de eso. Está descalificado para hablar. Y otros partidos tampoco pueden hacerlo. ¿Quiénes podemos hacerlo? Los que no estamos comprometidos con esas administraciones pasadas. Así de simple. Pero se lo decimos por eso. Pruébelo. ¿Usted quiere más dinero? Pero váyase a los aeropuertos que se están llevando 500 millones de dólares en tasas que no deben tenerla. Pero ¿y por qué repito eso? Repito eso porque no lo han aprendido. Y hasta que el estudiante no aprenda el maestro tiene que estar repitiendo las cosas. Sin caer en el autologio y con toda la humildad posible. Se lo estamos repitiendo porque no han aprendido. no pueden hablar de deuda pública, de aumentar la deuda pública sin haber desmontado todas estas estructuras mafiosas que están operando. El cartel de generación eléctrica, presidente Abinader. Ese cartel de generación eléctrica al que hay que darle mil millones de dólares todos los años para cubrir su deficitaria manera de operación, metale mano. Yo le doy dos propuestas, solo dos propuestas con las que usted se va a ahorrar 500 millones de dólares. Quítele el combustible a los generadores y entréguese a usted como gobierno y que ellos saquen esa variable de la ecuación de precios a la distribuidora y se va a ahorrar de 200 a 250 millones de dólares cada año solo por ese concepto. Elimine la figura del pago por potencia instalada o por capacidad de los generadores y se va a ahorrar cerca de 200 millones de dólares presidente Abinader. Ah, pero es que es más fácil coger 4 mil millones de dólares prestados para que el pueblo vuelva a cargar con eso, para que nuestros hijos vuelvan a cargar con eso. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la diferencia entonces entre ustedes y el gobierno inepto y corrupto que se fue? ¿No hay diferencia? ¿Ustedes no hay diferencia? Si para resolver un problema ustedes tienen que hacer lo mismo que hicieron los del gobierno pasado que fue endeudarse como ningún otro gobierno se había endeudado, si ustedes hacen exactamente lo mismo, ¿dónde está el cambio? ¿Cuál es el cambio? Esto es una estafa, ¿eh? Esta es una estafa, fue una estafa publicitaria, fue una estafa mercadológica, fue una estafa electoral, porque ustedes están haciendo exactamente lo mismo que criticaban al gobierno anterior, ah, y ustedes están contando con que nadie lo va a criticar porque el gobierno anterior no podrá hablar sobre eso, pero sí, hay gente que podemos hablar sobre eso porque no fuimos del gobierno anterior y combatimos al gobierno anterior como lo estamos combatiendo ustedes ahora, porque han escogido el camino de la mediocridad en el gobierno, ¿qué genial tiene coger deuda, coger préstamo? Hay que ser un genio para endeudarse más, hay que ser un súper, un súper administrador para coger deuda, hay que ser un súper dotado para endeudar más un país, para nada lo que hay que ser es un simplista, para endeudar una nación lo que hay es no ser creativo o tenerle miedo a ciertos sectores que hay que tocar para quitarle lo que se han robado, no pueden coger más deuda, no pueden buscar más dinero prestado mientras no hayan llevado preso a la gente que saqueó este país, o sea, cuando usted escuchó lo que dijo la misma doña Lice Ló el martes de barrio siendo presidente de la Cámara de Cuentas, que aquí se han robado con qué construir otra república dominicana y ustedes utilizaron ese argumento en campaña y yo lo utilicé también en campaña porque es verdad que se han robado con qué construir otra república dominicana, pero ¿y por qué no salen a buscar ese dinero antes de cargarle en las costillas a los dominicanos más deuda pública? porque eso eso lo vamos a pagar nosotros esos 4 mil millones de dólares que ustedes están tomando prestado en ese presupuesto complementario lo vamos a pagar nosotros ustedes subiéndonos la deuda pública a donde no recuerdo que la hayamos tenido nunca si alguien recuerda por lo menos en los últimos 50 años ningún presidente había llevado la deuda pública al 60% del PIB pero si alguien recuerda que antes de esa del gobierno de Trujillo quizás cuando Lilix pero ni siquiera me dio los números lo calculé y no me dio que llegó al 60% del PIB quizás porque las variables con las que se cuantificaba las finanzas públicas eran otras pero esto es histórico ya se coloca en la historia Luisa Binader llevando al 60% del PIB la deuda pública no lo digo yo lo dicen las autoridades económicas de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo lo que estamos hablando acá es un momento histórico pero me irrita y me molesta porque yo sé que hay dinero de otros lugares donde se pueden sacar hay gente que tiene mucho dinero que no debe tenerlo en los apartamentos donde lo tienen en efectivo hay gente que tiene mucho dinero que no deben tenerlo en las cuentas en bancos offshore donde lo tienen guardado en este día hay gente que tiene mucho dinero en empresas que no deben tenerlo en este momento y que deben ser tomados para financiar toda esta deuda pública ah no pero lo más fácil lo más simplista es endeudarme le cojo los cuartos prestados sabe Dios las comisiones porque hay unos comisionistas que en todos los gobiernos ganan en esta colocación de bonos soberanos usted verá mañana como saben los mismos nombres de siempre los mismos nombres de siempre que son los corredores de estos bonos en los mercados internacionales ganándose una millonada por endeudar al pueblo dominicano para eso fue que ustedes le vendieron cambio a este país para más deuda por favor sean más creativos sean más creativos no tan simplistas como lo están demostrando ser lamentablemente en estos días que llevan de gobierno lamentablemente también llegamos al final de esta entrega de hoy de servidores a ustedes gracias por este tiempo si les gustó este programa denle like déjenos sus comentarios no importa por donde nos haya visto o nos haya escuchado denle a compartir y suscríbase a nuestro canal de YouTube Carlos Peña RD bendiciones y hasta mañana en otra entrega de servidores hasta entonces y suscríbase y suscríbase y suscríbase y suscríbase